y hay que dejar los enemigos antes de ir a la siguiente puerta tengo un dale chingas adecuato que estan medio servidos por las granadas ¿Cómo chingados le hacen para que los tumben también ahí arriba? Están enamorados los locos de ustedes. ¡Ale, pinche DBM! ¡Dispara más, cabrón! Hay un boom en el medio, ¿eh? Agárralo, DBM, agárralo. ¡Esto me servirá! Corre, ahora nos toca subir a nosotros, güey. Corre, 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 corre. Recuerda que cada vez que subamos, güey. Apúntales y con el stick izquierdo, güey. ¡La GATLIN! ¡La GATLIN! ¡Mácala, cabrón! Acá está, vente, vente, vente. ¡Dispara para que... No, busca, güey. Dale cuerda, dale cuerda. ¡Ay, cabrón! Ya me tiraron, güey. ¡Tienes que soltarlo, tienes que soltarlo, güey! ¡Suelta la pinche! ¡Ay, cabrón! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Se ha grabado, como te dije, suéltala, suéltala. ¡No, no, güey! ¡Nueve! 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 Sí, pero yo sí te voy a parar, güey. No, es que tú me tumbaron y... Ni te apiadaste, güey. ¡Te me quedaste parado, güey! ¡Nueve! 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 Ya no voy a agarrar ni madre Está la Lancer, la normal Una pinche caja de munición acá arriba Caja de munición infinita, si andas con tus tonterías Dale, 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 machín, machín, machín Concéntrate mi grandote Ya nos tiraron a los dos, güey No, nos aventaron un boom desde abajo, güey Hasta ven niñas, Dios las levanto Gracias, gracias, gracias No me va, porque me van a chingar No logramos, vámonos Agarrar munición y vámonos 3 ratos asi paso, yo tenia mi one shot bien chingon y nada se movia, nada se movia Y de repente estabas muerto Me miraron Mira aqui hay una vulcan, te gusta aqui esta no Z? Si pero ya no hace falta Quedan 190 balas y nos va a hacer muy lentos Prefiero movilidad a poder ofensivo Hay una caca de municiones alla arriba, ya la agarraron? Por donde se bajaron ustedes? Aca por la izquierda y luego por los tubos Hay mucho de vía ahi en la terminal Si, lo iba yo a decir es que soy viejito y no me iba en la cama No lo van a quitar No lo van a quitar Aaaaah Estan en este chingaderas blindadas Granadas pegadas los baja bonito wey Ya viene de 5 Que bonita Hay que pegarle granadas No te los puedes arruchar No, pega la granada wey Acá hay uno mira Necesito municiones Acá hay uno mira Necesito municiones Queda la granada wey Me pese a ese Por el otro lado por donde vienen? Si, de media vuelta vienen por el otro lado Hay sin pie sin pie sin pie sin pie No se caigan, no se caigan, no se caigan No se caigan, no se caigan No te caigan boca, no te caigan boca No te caigan boca, no te caigan boca Se vengan hacia mi para que los pueda yo levantar No me voy we Ya me ejecutaron we Sigue corriendo we para renacer Sigue corriendo, estoy vivo cabrón Ahí quedate, ahí quedate No we Córrete a la otra cobertura Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo Bueno, esta bien ahí Y tú te cambias a la izquierda we No, 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 ya te cambiaste Ahí quedate, ahí quedate Ahí quedate, ahí quedate Cámbiate a la otra Ahí quedate, ahí quedate No, no te sumes, no te sumes Ahí quedate we Ahí aparecí yo Ahí quedate Ahí quedate Ahí quedate Voy, 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 voy Voy a dar la vuelta, es que ese pinche sentiente me viene persiguiendo a mi we Ahí quedate Te va a morder y te va a volver a tumbar Te va a morder y te va a volver a tumbar Arriba Me baja muy rápido eso we Se empieza a hacer una mordida we Para el boca Ayuda por favor Ya estoy bien chiquito, matenme al sin pies Matenme al sin pies, DBM, para el boca we Ya está muriendo Ya está muriendo este we Sígueme, sígueme Ay cabrón, chínganlo, chínganlo No Necesito Ayuda Gracias Está bien así, está bien así we Que nos tumben, nos ayudamos entre nosotros ¡No hay discapades! Ya nos va a dar laום ¡Vuelve vos! ¡Vuelve vos, estias! No, pero es que en cuanto los pare, brinquen, cabrones, no se queden parados, ahí nomás. Cúbrete, mejor cúbrete, güey, mejor cúbrete, güey. No, güey, no, me chingaste. Ay, cabrón. Y yo corriendo, ya lo quedo, quería hacer. ¿Eh? Entonces, pues, que se pongan truchas. Oh, eso tiene que doler. ¡Me necesito ayuda! Sin prisiones. ¡Gracias! Ya se trabó esta madre. ¿Para qué le presionaba? Menú guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!